Bueno, seguimos con el plano del final de los tiempos, es catológico, en el último audio habíamos hablado de San Luis María Guiñón de Montfort, cuando, refiriéndose a la Santísima Virgen, dice que es la aurora que precede, que anuncia el sol de justicia que es Jesucristo. Y decíamos también que es el camino, lo decía mejor dicho, San Luis María Guiñón de Montfort que la Santísima Virgen es el camino por donde vino Jesucristo, la vez primera, y lo será también cuando venga en la segunda, pero de un modo diferente, porque antes lo hizo en el ocultamiento y al final lo hará en la exaltación. Recordemos que también este santo, el gran profeta de María, decía que María es el camino más seguro, más breve, el camino inmaculado, el camino perfecto, el camino más directo para llegar al Señor. Y esto lo hemos visto como, a través de la historia, millones y millones de hijos se han refugiado en ella, la han escuchado, la han venerado, la han seguido. En Europa, desde el norte al sur, de Europa, América, Asia, África, justamente la primera aparición de América en Tepeyac, en la recóndita Oceanía, en todos los tiempos, Dios le dio esa maternidad universal y la dotó de gracias que estos pobres hijos han o hemos sabido reconocer. Y han acudido en momentos de dificultades, porque es nuestra intercesora y porque de ella vienen las gracias que necesitamos, que pedimos. Y no deja ella de llamarnos en todas las apariciones a acercarnos a Dios, a regresar a Dios, a comenzar el camino de salvación que siempre lleva a su Hijo. Uno se pregunta cuántos han sido y son aquellos que no escucharon la voz del Hijo, pero que se rindieron ante la Madre. Y así llegaron al Señor, a Jesús, como decía el Santo Padre Juan Pablo II, a Diezus per Maria. Aunque también él decía que lo contrario es cierto, que a veces se llega a María por Jesús. Y nos aseguramos que eso ocurra con estos hermanos separados, y que así se una a la única Iglesia de Cristo, que es la Iglesia Católica. Bueno, ahora sigo ilmanando las distintas apariciones. Es cierto, este final de los tiempos, por supuesto, reclama una presencia mayor de la Santísima Virgen. Porque la guerra final se presenta ante la mujer vestida de sol, coronada de dos estrellas, y el dragón infernal, como nos lo presenta el Apocalipsis. Y se agudiza hasta el extremo de nuestros días. Por eso mismo, ahora vemos cómo se manifiesta, en la forma patente, para que quiera verlo, claro, y se abra el Espíritu, a María Santísima como corredentora. Todo esto no excluye que entre tantas apariciones marianas, muchas, pero muchas, no pocas, son falsas, y hayan sido falsas, y que pululen falsos videntes, falsos maestros, falsos profetas. Recordemos, en la época de Elías, por un verdadero profeta que era Elías, había 450 que eran falsos. Pero esto también es signo de los tiempos, esta profusión de falsas apariciones. No en vano, la Santísima Virgen de Medjugorje había advertido, casi al comienzo, que Satanás se había apoderado de parte de su plan. Es decir, se disfraza, se mete, y eso no excluye que incluso en una aparición auténtica haya cosas que no son de la Virgen, que se pueda inmiscuir. Por eso el discernimiento es muy importante. Bueno, siguiendo en esta ilvanar, en Tres Fontanes se presenta justamente como la Virgen de la Revelación, es decir, la Virgen del Apocalipsis. La apostasía de la Iglesia es también signo al final de los tiempos, esa rebelión contra Cristo, contra la fe, y es también, se manifiesta en este indiferentismo religioso. ¿Qué significa? Que bueno, que todas las religiones pueden ser caminos de salvación. Todos, todas son caminos. O como se dijo por ahí, que todas han sido queridas por Dios. Es una barbaridad, eso es apostasía. ¿Cómo Dios va a querer todas? Dios la puede permitir, pero no querer. Querer no. Querer, lo único que quiere Dios es que se reconozca a su Hijo. La verdadera religión, la única, la cristiana. Y dentro de la religión cristiana, la Iglesia Católica. Esto hay que ser muy contundente en estas afirmaciones. Y también el falso ecumenismo, ¿no? Que denunciaba la Santísima Virgen con palabras también que no dejaba en ningún lugar a dudar, Bruno Forte. Cuando dice, hijos míos, la salvación no está en reunir todas las religiones para ser un amasijo de herejías y de errores. Y también, con respecto al compromiso con el mundo, del cual habla Akita, ya lo anticipaba a Bruno cuando le dice, los hombres deben vivir según la Iglesia y no la Iglesia vivir según los hombres. Los hombres deben persuadirse de la verdad. Y advierte, entre fontanes, también sobre las falsas teologías, dice, la doctrina de la Iglesia es de Cristo. No cambiéis la doctrina, sino vuestros corazones para vivir según esa doctrina, para la salvación vuestra y la del prójimo. Es decir, a nadie pertenece el depósito de la fe, ni la doctrina, no nos pertenece, no podemos cambiarla. Es la de Cristo y tenemos que ser custodios, y punto. Y bajo ningún aspecto, ni siquiera cuando se habla del aspecto por razones pastorales, no puede haber ninguna razón pastoral, absolutamente ninguna, que vaya en contra de la doctrina de lo que enseñó Jesucristo. En los mensajes también habla de conmoción del universo, habla del oscurecimiento del sol. Eso se lo decía, ahora vuelvo a tres fontanes, que es un hecho cósmico, pero también que se interpreta como pérdida de la fe en la Eucaristía. Se oscurece el sol. Y advierte sobre el enfriamiento de la caridad, que es otro signo al final de los tiempos, de la oscuridad de las conciencias, del mal en aumento. Signo dice que llegó la catástrofe final. Y una nueva, incluso advierte acerca de una nueva devastadora guerra mundial. Anuncia el castigo, como la ira de Dios sobre la tierra y la persecución de la iglesia. Y habla de un mundo que morirá y del reino que vendrá sobre la tierra. Sobre la tierra, no luego. Si no está hablando del fin del mundo, si no del fin, insistimos, de un mundo. Además, tres fontanes es una reafirmación de la misión protagónica de la Virgen. Es aquella que está justamente en el seno de la Trinidad y al final de la historia de la salvación. Y dice que las almas víctimas, si no detienen, al menos postergan, el momento de la ira de Dios, porque absorben el mal desatado, ese gran caos vomitado por Satanás y le permite a la Virgen también rescatar más hijos. Nuestra Señora, desde Aquita, llama a todo el mundo y urgentemente a la conversión. Y en continuación con Garabandal, nos dice que estamos ya en los últimos avisos. Dice en Aquita, Si los pecados continúan cometiéndose y desbordando a la medida actual, aún el perdón de los pecados acabará por desaparecer. Esto es terrible. El perdón de los pecados. Y también, como ya lo había hecho notar en la Salet, nos dice que está impidiendo el castigo. Dice en Aquita, La Virgen le ofrece al Padre el sacrificio a la hija, del Hijo. Es lo que hacemos los sacerdotes en cada misa. Estamos ofreciendo el sacrificio del Hijo. Es el Hijo que se ofrece a través del sacerdote. Y nosotros también ofreciendo con todo el pueblo de Dios, el cuerpo místico, estamos ofreciendo al Padre el Hijo. Es como sacrificio propiciatorio para inclinar el favor del Padre sobre nosotros. Y expiatorio también. Y de reparación. De reparación. Reconociendo. Aquí está tu Hijo. Y Él murió por todo esto y por toda esta miseria. Señor, ten misericordia. Otro tremendo signo de los últimos tiempos es el anunciado en el último mensaje, el 13 de octubre del 73, donde dice la obra del demonio se infiltrará hasta dentro de la iglesia, de tal modo que se verá cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. Después dice iglesias y altares serán saqueados. La iglesia estará llena de aquellos que acepten compromisos. Si esto no lo vivimos hoy, yo creo que todo esto está pasando. O sea, quilegios, choques entre obispos, entre cardenales, hombres de la jerarquía que están pactando con el mundo, ese mundo que sostila a Cristo. Lo estamos viendo. Enquivejo, Enquivejo llora y llora por todo el mundo, por el rechazo a su llamado a la conversión. Llora para evitar la destrucción del mundo y se lamenta, diciendo que cuando la escuchen será demasiado tarde. Esto me recuerda la carta que envió el Padre Pío a las niñas de Garabandal. Dice, no os creerán, pero cuando os crean será demasiado tarde. Bueno, que esto sirva para que todavía no sea demasiado tarde para muchos. Digo, lo que estamos ahora haciendo y difundiendo. Dice la Virgen que por causa del pecado el mundo corre hacia su ruina y que ella vino para anunciar y para preparar la venida de su Hijo. Esto, además, bueno, de nuevo, es la que viene a preparar eso de lo que decía San Luis, María Guillaume de Montfort. Constantemente vemos que todo converge en lo mismo. En Chivitavecchia exhorta a abrir los corazones para estar listos a abrazar a Cristo en el esplendor de su gloria porque su gran venida está por llegar. De nuevo, se aproxima, está preparando. Cuando vendrá no sabemos, puede pasar cientos de años, pero esto es una ya preparación, estos son tiempos finales. No, bueno, tantos cientos, no lo sé. Lo que comenzó en Fátima parecería que tuvo continuación en Garabandal, sí, y finalizaría en Medjugorje en Chivitavecchia. Al menos así lo afirman en esos lugares. En el día croata de Jersegóvina aparece la Virgen coronada de doce estrellas. Se ha dicho que serán las últimas apariciones suyas sobre la tierra, pero una forma atenuada de esas afirmaciones es que no se volverá a aparecer como lo está haciendo ahora, con tanta frecuencia, con tanta duración. Y es verdad porque en cuanto a duración y en cuanto al número de mensajes, Medjugorje está en la cúspide de todas las apariciones en cuanto al tiempo. Bueno, sí, ciertamente que está después del O, que son 54 años, pero en el O no fueron todos los días, aquí en forma continua de tantos años. Y así además se lo anticipaba la Virgen a don Estefano Gobi el 14 de noviembre del 84. Fijémonos que en el 81 comenzaron las apariciones en Medjugorje y aquí estamos apenas tres años después, tres años y poco, ¿no? Y ya le está diciendo cuando estaba en Zagreb a don Estefano Gobi y hace clara referencia a Medjugorje, no habla de Medjugorje pero lo dice, dice, yo soy la reina de la paz, es para dar un signo seguro de mi presencia maternal y para dar una alegría y conforto en medio de tantos dolores vuestros que yo misma elegí esta tierra para aparecer de una manera nueva, más prolongada y más extraordinaria. Chivita B que se nos presenta vinculada a Medjugorje y el vínculo es directo porque la imagen que aparece es la de Medjugorje la estatuilla y es a las puertas de Roma y dice llama a una urgente conversión porque el tiempo está por terminar y clama nuestra ayuda para deshacer las tinieblas advierte seriamente a la iglesia hijos míos las tinieblas de Satanás ya están oscureciendo todo el mundo y están oscureciendo a la iglesia de Dios preparaos para vivir lo que yo revelé a mis pequeñas hijas de Fátima en Roma las tinieblas están descendiendo cada vez más sobre la roca que mi hijo Jesús os dejó para edificar educar y hacer crecer espiritualmente a sus hijos y aquí nos detenemos alabado sea Jesucristo y a María Purísima